El día de hoy en Bruselas, Bélgica, hemos cerrado una negociación con excelentes resultados para el Ecuador. Me refiero a un nuevo acuerdo comercial, en este caso con los países de Lepta, que lo conforman Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, una comunidad de alrededor de 12 millones y medio de habitantes que valoran los productos ecuatorianos, productos certificados, productos orgánicos, en sí todo el portafolio de exportaciones que tenemos en el país, nuestros productos ingresarán con cero aranceles a la comunidad de los países de Lepta. El beneficiario de esta negociación ha sido el grande, mediano, pequeño empresario, el emprendedor, el nuevo exportador, la economía popular y solidaria, los artesanos, las BIPIMES, en sí todo nuestro país.